La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, con luces y sombras en su devenir histórico, ha construido ricas experiencias de lucha y ha conquistado importantes reivindicaciones económicas, sociales y profesionales para el Magisterio Dominicano. Hablamos de nuestros históricos compromisos con la calidad de la educación, pues para sólo citar un referente, hará ya 20 años que en el V Congreso Nacional de la ADP, en septiembre de 1990, planteábamos entonces que la calidad era un componente esencial en el proceso hacia la superación de los rezagos y desafíos de la educación dominicana. La Asamblea del Teatro Agua y Luz decidió por unanimidad constituir la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, ADP, el 13 de abril de 1970. Surgió de los esfuerzos de las y los maestros para salvar el año escolar 1969-1970, amenazado por el cierre de los planteles públicos y la ocupación militar de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no exclusivamente por un motivo laboral o de interés particular de los docentes. Durante los primeros años de su existencia, una de sus principales preocupaciones fue agotar el programa escolar con frecuencia interrumpido por los acontecimientos políticos o por la incursión de la policía y de la banda colorá en los recitos escolares. La ADP también desarrolló en términos públicos el déficit y la deserción escolar en contraste con la construcción de los famosos palacios escolares con un escandaloso derroche de recursos provenientes del financiamiento internacional, los contenidos y los métodos de reforma de la educación media. La primera gran lucha de la ADP en noviembre de 1972 fue por el establecimiento del Estatuto y Escalafón de los Trabajadores de la Enseñanza. Esta huelga obligó al gobierno a promulgar una caricatura de Escalafón, permaneciendo hasta hoy pendiente el establecimiento de verdad de la carrera docente que es el propósito de este mecanismo legal. Durante la década de los ochentas, promovió y fue uno de los principales actores, junto a la comunidad internacional y al empresarial nacional, del Plan Decenal de Educación y de los debates que dieron como resultado la nueva ley de educación en 1997. El carácter sindical que ha tenido la ADP y del que nos enorgullecemos se debe a la gran y activa participación del personal docente de los colegios en su constitución. La base de la ADP es la Asamblea de Maestros y Maestras de las Escuelas. La ADP es esa asamblea de profesores y profesoras multiplicada en cada una de las escuelas que existen en el país. Ella es tan fuerte y tan unida como esas asambleas. Queremos enviarte las efemérides escolares por WhatsApp. Agrega nuestro número a tu lista de contactos. Link en la descripción. El canal de la野 closebola. El canal de la Doja asamblea de los colegios. Ex tenemos queammar tierra cremido. Mira, esta es la buena visión de la ayuda que arrange av Εatically asamblea de cuidado. Y el環suspiro está esa base que hace necesitada. Y esta es la calidad Mountedra, Beatriz y, digamos,